bienvenidos a mundos perfectos hoy con don juan carlos monedero bienvenido inallada cómo sería ese mundo juan carlos creo que uno de los primeros elementos sería sincerar en hablar a la ciudadanía como lo haría una familia a los hijos por la noche sentándolos en la mesa y decir mira nos hemos quedado sin trabajo estas son las nuevas realidades y tenemos que ajustar nuestra manera de vida no podemos seguir trabajando tanto ni alargando la jornada laboral ni alargando la edad de jubilación porque no tiene sentido que los viejos trabajen los jóvenes no tengan empleo pero por ir por capítulos juan carlos si me permites y en quien gobierna en ese mundo no puede haber un país en este caso estados unidos que mande tanto y por tanto una primera obligación es que tenemos que reconstruir naciones unidas para usted tendría que gobernar de alguna manera naciones unidas en un mundo ideal tendría que ocurrir eso y sería votada esas naciones unidas tendrían que ser demócratas por supuesto tiene que haber tiene que haber un doble equilibrio entre la eficiencia y la participación popular la democracia mundial si naciones unidas gobernando y cómo se pelea contra la desigualdad hay cosas que ya se han aprobado y que podríamos aplicar las me debería decir en un plazo de tres meses no una es la tasa tobin otro elemento que creo que es muy importante es la prohibición de los paraísos fiscales de inmediato hay que grabar la riqueza como grabando cuando la riqueza no está en margen cuánto sea el que gane cuatro millones de euros tiene que pagar cuánto por ejemplo por ponerle o diez o cien millones con donde está el límite mira un profesor de universidad gana limpios de dos mil quinientos tres mil euros al mes 50 mil euros si quieres multiplícalo por cuatro parece sensato que por encima de doscientos mil habría que recuperar tasas que en eeuu existían del 80 por ciento del 85 por ciento lo que no puede ser es que los ricos no quieran pagar porque los países tendrían que existir don juan carlos yo creo que no somos tan grandes como para tener la cabeza llena de todas las culturas todas las lenguas es hermoso pero creo que no es tampoco practicable y por tanto yo no tengo problema con el amor al terruño fronteras que hacemos con las fronteras la gente no querría abandonar sus países es decir los inmigrantes no quieren venir vienen porque no tienen ningún tipo de futuro en sus países porque claro ahí hay otro elemento muy importante y es que no podemos seguir comerciando con armas porque las armas al final se usan y las armas generan guerras y las guerras generan refugiados y eso es algo que tendría que terminarse y hay naciones unidas es esencial y con la religión que hacemos con la religión la gente tiene que creer porque somos muy poquita cosa tú te puedes quedar extasiado ante un verso ante una música ante un paisaje ante un rostro y la belleza se convierte también algo que rebaja tuyo por tanto aprender transformar y divertirnos es una bandera que nos da la inmortalidad sin necesidad de dioses sin necesidad de patrias y sin necesidad de donde hacer a los demás más pequeños la religión entiendo lo que dice pero no sé en qué lugar se la pone si usted cree que la debilidad humana por ahora no consigue deshacerse de la religión donde se pone en ese mundo que poder en qué lugar está está estrictamente en tu conciencia individual y el matrimonio donde estaría el matrimonio en su mundo parece cierto que en nuestras sociedades occidentales y mucho más en otras sociedades no estamos muy satisfechos con nuestras relaciones leía recientemente que en españa y como un 50% de infidelidades no entonces dices bueno seguimos haciéndonos los locos no cuál sería la fórmula las fórmulas las fórmulas se marcan por la libertad tenemos que entender que la gente tiene que auto organizarse y encontrar las fórmulas como quiere vivir que nadie te tiene que dictar no que tienes que cenar que sería la locura que en algún momento convirtió al comunismo en un enemigo de la libertad no usted usted cree la propiedad privada parece sensato caliente cada una casa incluso que puede tener dos casas que creen el mercado el mercado controlado claro este mercado ha existido desde siempre hay prisiones en ese escenario donde todos estamos haciendo un esfuerzo para que todos tengan su espacio hay los malvados tienen un plus de maldad es como cuando alguien se disfraza con tu uniforme en la guerra para intentar hacerte más bajas tiene un plus que te reconoce hasta hasta los protocolos de ginebra de casa persona la puedes fusilar antes de fusilar no hablamos igual expresado mal decía que los protocolos de ginebra en tiempos de guerra no existe lo he entendido pero que no llegaría nunca eso no es que no sirve para nada yo creo que los delincuentes tienen que restituir a la sociedad lo que han quitado y encarcelarlos no nos restituye sino que nos cuesta dinero con la cultura la cultura obligatoria yo di clase durante mucho tiempo en un aula donde al final la pintada que decía la cultura me persigue pero yo corro más no sé de aquel alumno que escribió eso dónde estará porque seguramente era un chico una chica hay que ayudarla a encontrar a mí me estremece que alguien diga no es que la ópera es infumable no bueno pues si no te enseñan a escuchar ópera pues seguramente escuchas ópera y te parece una basura y prefieres escuchar a david bisbal verdi era popular en italia en los años 60 salían los obreros de las fábricas de la fiat y escuchaban ópera en las plazas es una cuestión de aprendizaje yo creo que no es verdad que a la gente le guste la basura es mentira creo que al revés lo que haces es que cuando te ofertan solamente basura al final crees que la basura no es el alimento pero no es verdad pero en ninguno de los ámbitos la mala comida no te da los nutrientes necesarios en cambio te hace obeso igual que la mala cultura te agotarga en vez de liberarte sea que usted cree que sería una cuestión de vender la buena cultura de hacer pedagogía de la cultura claro si yo creo que en el mundo ideal donde vamos a tener que dedicar menos tiempo a trabajar porque va a haber máquinas que lo hagan no no se trata de que el robot te quite tu trabajo y te conviertas en un desempleado viendo los márgenes de la sociedad se trata de que un robot haga nuestro trabajo para que nosotros tengamos que dedicar menos horas a la semana a trabajar y nos podemos dedicar a cosas que sean como mucho más hermosas desde aprender un instrumento esgrima agarrar la tierra escribir etcétera una sociedad ideal donde la jornada laboral podría ser que mejor tenemos que trabajar 10 horas a la semana o 5 horas a la semana imagínate si queda tiempo por ejemplo para ir andando a los sitios para volver a coger la bicicleta el diálogo constante con nosotros mismos con nuestra finitud con más tiempo para los demás ser una vida que no limitaría la vida de las generaciones futuras porque no nos cargaríamos el planeta como estamos haciendo ahora donde estamos contaminando para llegar a esos trabajos múltiples que tenemos que hacer porque no llegamos con uno por lo que usted dice es como si para el mundo perfecto que usted desea ya estuvieran los cimientos puestos sea en realidad es como que lo que hay funcione no yo creo que hay muchos cimientos puestos y la superación del sistema no va a venir por por el colapso del sistema como planteaba la izquierda ni por la confrontación violenta con el sistema no te digo tú puedes hacer el esfuerzo que quieras apple microsoft amazon que no va a poder se ponga como se ponga sustituirá a wikipedia por tanto tenemos la posibilidad de ser wikipedia o ser lo peor de twitter y la diferencia está en la conciencia habría partidos políticos seguramente habría agrupaciones políticas los partidos políticos tendrían una infinita menor importancia ni los políticos son tan importantes ni el estado es tan importante ni los grandes empresarios son tan importantes lo importante es la gente y por último cómo sería su españa perfecta sería una españa que sería un crisol de culturas en un ejemplo para el mundo porque sumaríamos lo mejor de europa y lo mejor de américa latina junto con lo mejor de áfrica y monarquía habría por ejemplo en los cuentos comunidades autónomas y comunidades autónomas seguramente habría fórmulas inferiores al estado porque no necesariamente serán comunidades autónomas las comunidades autónomas fue un invento de urgencia su mundo se parece mucho a un mundo lleno de intelectuales es un mundo de intelectuales el suyo lo más lleno de gente que toca la guitarra canta de vino blanco frío hace el amor constantemente y por supuesto que tiene un diálogo permanente con nuestra propia finitud yo creo que una comida rica una buena sí está acompañado de alguna manera frena esa sensación inevitable de que tarde o temprano nos moriremos pero no da un pozo profundo en cambio la literatura si te la da el pensamiento hay una frase que a mí me ha acompañado durante mucho tiempo de isidoro de sevilla que dice vive como si fueras a ir mañana pero estudia como si fueras a vivir eternamente entonces en ese compromiso entre esas dos cosas creo que hay una posibilidad de vida buena gracias